Desde el mes de junio que estamos saliendo a navegar, estamos saliendo a navegar desde el club Cuba La verdad que estamos muy contentas con el progreso que hicimos en este tiempo Cuando comenzamos estábamos con mucho cansancio físico y nos costó un poco adaptarnos al barco Pero ahora la verdad que ya entramos en ritmo así que estamos muy contentas con el progreso que estamos haciendo Venimos hasta acá, hasta el club en bicicleta con un permiso que nos dio el gobierno de la nación El permiso lo hicieron para todos los atletas olímpicos para que puedan circular y desplazarse por la ciudad La parte física la seguimos entrenando en nuestras casas con el elemento que Lenard nos mandó Con cosas de gimnasio, barras, discos, mancuernas